Ay, Dios... ¡Puedo, me siento estúpido haciendo esto! Hola, ¿cómo están? Sí, un unboxing muy random, pero antes de que me digan que este tema es muy tonto, déjame decirte que estos videos tienen muchas vistas. Seguramente para ti ni sean muchas, pero para mí sí, por lo que dije, jeje, ¿yo por qué no? Por lo que vamos a hacer el unboxing más random de la historia. Bueno, aquí vamos a analizar el... ¡Hey, no me pagaron por lo que no salen! Viendo la envoltura del gandigo dulce, vemos que es un poco más elegante que el original. Y a juzgar por el dulce de la envoltura se ve muy sabroso. Pero un momento de la verdad será cuando lo probemos. Aquí lo abriremos con un cúter y sí, dirán, ay, Dex, no seas tan elegante, ya, ábrelo con las manos. Pero es para combinar con la elegancia del empaque del dulce, así que abrirlo fue mucho más difícil de lo que creí. Ok, aquí ya le quitamos la envoltura al 100%. Bueno, aquí con un cuchillo partiremos un pedazo para probarlo. Es que como dije anteriormente, hay que seguir con la elegancia del dulce. Ahora sí, a probarlo. Aquí agarraremos un pedazo a probarlo. Y... Saboreando. ¡Sabe bien malo! O sea, el gancito sabe bien. Lo que sabe malo es la mermelada. Esta rayita roja que ven aquí, sí, eso es lo que sabe malo. ¿Qué a qué sabe? Sabe como a dulce en exceso. Así, muy malo. Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Probablemente el que esté viendo este video comiendo este dulce, a ti te haya encantado o lo hayas aborrecido más que yo. En mi opinión personal no valen los 12 pesos que cuestan, ya que lo único bueno que tiene es lo que ya tenía en lo original. La mermelada, que es lo que más sabe, es lo que más horrible sabe. Pero también quiero saber tu opinión, si te gustó o no te gustó. Te leeré en los comentarios. Ahora sí, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!